No queda ni como tercero. José, Don Omar. Pablo Vázquez nos dice, saludos desde Molina, séptima región. Desde acá viendo a mi hijo, Benjamín Vázquez. El Benja, ¿y te acuerdas quién es? El Benja, ¿no? Que quería jugar la final del Comuná, ¿qué querías, te acuerdas? Sí, sí, sí. El Benja. El que dice el arquero ahí. Ah, el Benja es el arquero, el Benja es el arquero. Uy, qué hueco, tan ingrato. Benja Vázquez, el que reclamaba el artista en el colorismo. Oiga, Don Omar, el día, hablando del arquero, avisarle que no voy a jugar el sábado. O el domingo, no voy a jugar el domingo. Claro. No quiero dar pena. Nos preparamos, José. Así es, Don Omar, nos preparamos para este segundo partido de la jornada. Juega el puntero, el invicto. El cuadro de Guillermo Fuenzalida versus Santa Inés en los próximos segundos. Cuando ya el juez principal toca el silbato y comienza a rodar la pelotita en el reducto de Santa Inés. Estamos esperando que nos manden las formaciones. Estamos esperando que nos manden las formaciones. Que a esta hora de la noche es muy poquito lo que nos sirve. Pero de repente, para mencionar a algún jugador, ya... Uy, ojo, que se equivoca el arquero. ¡Oh, y es el primero! ¡Gol! En bandeja de plana recién comenzado, error garrafal del portero del cuadro de Santa Inés. Y es el primero para el cuadro de Guillermo Fuenzalida, Don Omar. No alcanzaba a ver el marcador, algo así como 25 segundos. Y 1-0 para Guillermo Fuenzalida. ¡Qué tremendo para Santa Inés! Y qué error, realmente... No sé si del portero fue todo tan rápido. Sí, sí, fue muy, muy rápida la jugada. Tampoco la alcancé a ver. Pero 1-0 nomás, veintitantos segundos. El primero para el cuadro de Guillermo Fuenzalida. ¿Qué tanto sirve ese gol, Don Omar? De entradita, recordar cuánto le costó con Angamos ese partido. Que ahora ya se encuentran rapidito con el primero. Un verdadero regalo, ¿eh? En bandeja de plata, dice... Ahí está. Bueno, seguimos nomás, Don Omar. Encontramos un gol de Camarín, como se dice nomás, Don Omar. Dice el primero para el jefe y le empieza a armar el rompecabezas. De entradita nomás, Don Omar. Va a quedar en el anecdotario para Santa Inés en este 2022, ¿no? Exactamente. Santa Inés en este año 2022. El gol más rápido del torneo. Ojo, que se viene nuevamente el cuadro. Guillermo Fuenzalida avanza hoy ese número 29. Me acuerdo del partido anterior. Es muy, 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 muy bueno. Saludar a la gente... Bueno, a la Asociación de Fútbol de Santa Inés. Y a la viña. La viña que se viene el lunes. Estaremos en la viña de Don Omar. Sí. Bueno, demostrando ahí, Guillermo Fuenzalida, que... Porque iba puntero, ¿eh? Exactamente. Puntero y con claras opciones de lleguir a la Copa de Campeones. Pero ojo, que Santa Inés está empezando a tomar el balón. Ahí se le cobra, ¿no? O sea, le pinchan los talones y es tiro libre para Santa Inés de Don Omar. Exactamente. Bueno, empezamos con un regalito. Un regalo, ¿eh? Un regalo. Justo lo estaban viendo desde Calama. No, de Calama. De Calama. Bueno. Ahora todo. Volver a... Calama, Coyhaique, de todos lados. Puchuncabio. Un saludo a una amiga que me dice de Puchuncabio. Un saludo. Allá nos vamos a ir... Vamos a ir para allá. ¿La chasca de dónde venía? La chasca estaba en El Salvador, ¿no? Ah. En El Salvador, donde el otro día ganó, pobre. Eso le iba a decir, claro. Estaba en el estadio. Estaba en el estadio. Y se veía la melena. Sí. Ojo que van a buscar a la entradita del área. Se viene el cuadro de Santa Inés. Le recuperan tres cuartos de cancha. Guillermo fue en salida. Uy, ya. Falta más. Falta y tiro libre para el GF, Don Omar. Bueno, aquí al mirar directamente sobre la cancha se ven muy bien distribuidos ambos clubes. Pero, bueno, vamos a ver que no le haya afectado tanto a Santa Inés partir tan rápido perdiendo 0-1. Exactamente. Es complicado, ¿ah? Es complicado. Se define todo lo que planificó el técnico previo al partido. Con un gol así de entradita te cambia todo, ¿ah? Claro, porque ahora el objetivo inmediato es empatarlo. Exactamente. Y también considerar que en el último partido tampoco le anotaron. Bueno, no anotó el GF, pero tampoco le anotaron. Así que es una defensa que anda bien también en la parte defensiva. Hoy se van a todos los clubes de Santa Inés. No pasa bien, no mal, aquí hemos estado, bueno, desde el femenino ahora con la primera adulto. Y no han tratado reviendonos mal. Sí, Santa Inés dicen que es el más grande de... No. El más grande de Viña. Oye, saluda el papa, que lo vino el pavo hoy día. ¿El papa? Y que salió en una foto por allá. Sí, se la vamos a enviar en tamaño 50x50. Estamos buscando el auspiciador que sea de fotografía y se la vamos a enviar. Ojo Marquez se viene Guillermo fue en salida Quiere buscar el segundo Rapidito Ojo que la pinche Ojo con el día Ojo con el día Tóquense la tía Porque el día Se demoró un poquito Se queda con el balón Empieza a retroceder A tocar De izquierda a derecha Abre en el juego Guillermo fue en salida Hoy saludar a la tercera adulta Que estuvo entrenando Reciente el GF de Donomar Ah ya No todo es primera No todo es primera No todo es primera Claro Ayer conversaba con una persona De un equipo X Y que los jugadores Se le estaban yendo A los juguetines Porque querían jugar Todo en primera Como quería jugar Todo en primera Si hay más serie Ojo con Omar Que se viene el cuadro Santander Que tienen bonito fútbol Ah empiezan a tocar En tres cuartos Tocan Oh Y se quedó Entraron con la pata Izquierda Ojo que se viene El balonazo largo Ojo que se viene El balonazo largo Que lo va a ganar En defensa Pero la tira hacia la orilla Le va a quedar El peladito número 10 Que se engancha Ingresa a zona caliente Le va a pegar al arco Engancha Le sigue enganchando Sigue enganchando Cualquier enganche Don Omar Si estaba viendo Que él fue el que estaba peleando Con uno de Angamo Te acuerdas Un defensa central Me parecí Justamente Don Omar Fue el que tenía ahí La discusión Con Kevin Luis Balas Buen apellido Ah Barat Con Belarga Luis Barat Barat Como el escritor Ojo que se viene El cuadro Guillermo Fue en salida Que quiere buscar El segundo La recupera Está bien No está bien Está bien Dice el asistente No levanta nada Se viene el tiro Uy Solo cabecea Número 10 El arquero El arquero La saca Don Omar Cortego Uy Lo quiera ¿Qué pasó? Que dijo que había salido Dijo que había salido Vamos a ver la repetición automática Y no salió No salió No salió Se equivocó No tiró a esquina Claro no salió No había salido Antes 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 Se tiró a la esquina Que no va a ser La gente del Guillermo Fue en salida Para donde el arquero Don Omar Sí Han andado muy bien Los porteros En esta jornada Futbolística Amateur Santa Inesino Santa Inesino Ojo que se tiene Tiro de esquina Nuevamente Va a llegar ahí A la entradita De la zona caliente La recupera La gente de Santa Inés Mira los chicos Son rápidos Uy Chocan La gana Uy Mira Mira Omar Mira Omar La recupera Y el número 13 Tocando Hicieron la pareja Hicieron en 1-2 Con todo No Y la sacan La sacan Y es tiro Lateral Saque de manos Para el cuadro De Santa Inés Es tan expectante Todos los Guillermo Fuen salida No Exactamente Se viene Ese balonazo al área Ah no Sí Se viene el balonazo al área El punto penal Le va a quedar La gente de Santa Inés ¿Penal? ¿Penal? Vamos a ver La revisión automática De aquí De mi teléfono celular Don Omar Usted siga con la transmisión Para yo ver acá No toca primero El balón El balón primero Y está bien La gente ya No la gente ya Vendió que se tiene que agachar Aquí Muy bien Muy bien Menos mal que lo tengo que pasar Yo porque no me puedo agachar Mucho Ojo que se viene El centro La entradita Y el área Que recupera la gente De Santa Inés Que está haciendo Un buen partido Vamos a Marcos Tegó Y aparte De entradita Pero Pero bueno Está pasando lo mismo Que en el bosque Que nunca se dio por vencido Y al final Mira Exactamente Lo que pasó Exactamente La pisa La más También el talento El talento Uy Que lo hace muy vital La corta No más La corta Se ha metido Zona caliente La gente de Santa Inés Que quiere Buscar el empate rápido No más Don Omar Sí Sí Son rápidas Primeras Muy rápidas Rápidas Primeras Y barato Barato Y es Barato Lucho Barato Y es tiro libre Don Omar Sí Tiro libre Para el cuadro Oye Que la gente No agradecía En la entradita Que bueno Que vinieron a cubrir Todos los partidos Sí 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 Los jueces A lo mejor Don Tomás Sabe la historia De Tío Polo Con el deporte ¿Qué dice ahí? Tío Polo Don Tomás Es el caballero De la botellería ¿No cierto? La botellería Donde nos compró El regalo Cumpleaños A nuestro amigo Francisco ¿Se acuerda? Ah Perfecto Como el yumbito Como el yumbito El yumbito También que es auspiciador De Agamos Don Omar Se viene el tiro libre Don Omar Al falta la gente De GF Que quiere buscar el segundo Todos ahí En las entraditas del área Va a llegar al punto penal Mucha gente de Santa Inés Mucha gente de Santa Inés De Santa Inés En ese sector Le pega al arco Uy Mira Que hay que darse vuelta Le pega al arco Y el portero El portero En dos tiempos Se queda con la pelotita Para el corte Y lo que era el segundo Para el GF Es muy peligroso Guillermo Fuen salida Cuando llega Sabe crear peligro Y bueno Santa Inés La tiene un poquito mesada Hace buen juego Toca bien Pero le cuesta llegar Al área Rival Exactamente Don Omar Y cuando El tema Bueno De aquí arriba Se ve más fácil Como decía usted Don Omar Uy Se venía Se venía La gente Del GF Pero el tiro libre Y tarjeta amarilla De estradita Don Omar Don Omar Y ahí está El bombo Que estamos echando El bombo No mañana Mañana El bombo Del chilo Que lo llena El bombo Que tiene una sola nota Una nota guateada Uy Lo que lo pasamos bien Aquí Lo pasamos bien Acá A la gente Bueno Mañana Estaremos acá Nuevamente Y el día Bueno Después descansamos Hasta el día lunes El día lunes Estaremos en el estadio De Gómez Carrillo Para El inicio Para nosotros Nuestras misiones De Viña del Mar En 35 Y 45 Ojo que se viene El centro Al área Falta Era falta Si era falta Lo cargó No más Y es tiro libre Para Santa Inés Don Omar Buen partido Ya se calmó Un poquito Pero en cualquier momento Te pilla Fue en salida O Santa Inés Exactamente Don Omar Disculpe que lo interrumpa Saludos A la barra Los tufosis De Santa Inés Mariana Snow Hoy la barra No vino Como en las mujeres Don Omar Si Ojo al arquero Nuevamente Uy Casi se complica Pero le quedamos Justo para Vear el sambombazo Nomás Es lo que le decía La barra Le faltó La barra Como en las mujeres Nosotros Claro Tuvimos La oportunidad De vivir de cerca De la barra Pero solamente Con las femeninas Si Cuando ganaron Ese partido Se acuerda Don Omar Ese partido Que caían 2 a 0 A Racing Libertad Y después Lo terminaron ganando 4 a 2 Don Omar Partidazo Si Hasta que Se encontraron Con el decano No voy a decir Porque la señora Me dijeron allá Ustedes Son buenos Porque vienen A todos los partidos De todos los clubes Así que Esa es la idea Esa es la idea Mientras se pueda Si Si De todas maneras Mañana el Brity Mañana el Brity Don Omar José Dígame Don Omar Saludos desde Las Lomas de Rodelillo Ángelo Castillo Ángelo Castillo Fuimos compañeros de PECA Tremendo personaje Guanderino Sufrió cuando se fueron A la vez Yo estaba justo ahí Que no moleste Bueno y también molestó Cuando Colocolo Perdió el campeonato Así que saludo allá A mi amigo Castillo Dice que también se acuerda Así que le manda saludos Si amigo Castillo Gran amigo Ahí viene el bombo Don Omar Viene el bombo Viene el bombo Mira, mira Cómo sale Fue en salida Ojo que viene el jefe Estando en zona caliente La recupera La recupera Se agradece nomás Se agradece la gacha Se agradece Ahí se agacharon Viene el bombo Don Omar No sé de qué barra será Pero se viene el bombo Ojo y a mí Se viene el balonazo A la espalda De los centrales La controlan nomás Omar La controlan en defensa Salen abriendo Con el sector derecho Del ataque Del cuadro Del Guillermo Ven salida Llegó el bombo Don Omar Toca y toca Guillermo Ven salida El puntero Del campeonato Santinés Hasta el momento Llevaría Llevaría ¿Cuánto? 13 puntos 13 puntos Llevaría Con este triunfo El cuadro El partido entre chile obrero Y angamos Que podría ser Angamos Podría ser 10 Y chile obrero Podría ser 9 Ojo Está todo ahí En un pañuelo Me dice aquí Mi amigo Castillo Le regalaron el partido Con la U Medio Indio De media pluma Hoy se fue el bombo Se fue el bombo Para allá Se fue el bombo Vamos a tocar Un poquito más lejos Pero tiene más de una nota Ojo que se viene Guillermo Fue en salida Que ya empieza a dominar El juego Empiezan a tocar Ahí Todavía están en campo propio Todavía están en campo propio Van a abrir el juego Obviamente Para acá El número 13 ¿Cuánto sabe Don Omar? Sí Bastante seguro En su juego Guillermo Fue en salida Muy Muy clarito Rigoberto Pinilla Dice Saludos Vamos Me parece que Rigoberto Está en Santiago Si no me falla la memoria Que trabaja en pintura 12 minutos De este primer tiempo Ah Ya sé Que en el Pinilla Don Omar El que cuidaba Los autos Aquí afuera ¿Cuánto tiempo? Uy Me cuidaba siempre el auto El flaco Pinilla Saludos amigo Pinilla Que cuidaba los autos Que se viene Uy Le pegó con una comba Endemoniada Oiga Don Omar ¿Usted se acuerda Del flaco Pinilla? El que estacionaba los autos Sí El que estacionaba los autos Sí Era uno grandote Medía como 3 metros ¿Y qué pasó con él? No sé Oiga Don Omar Mañana va a venir ¿Por qué juega el Everton? Oiga mañana juega el Héctor Pero se juega igual acá No Pero me refiero a que va a estar lleno de autos Hay que llegar temprano mañana A toda la gente Hay que llegar temprano Porque el partido de Everton es a la misma 19.30 horas No hay que venirse temprano Así que a las 4 y media Lo voy a buscar mañana Por último Revemos los partidos de hoy día Mañanmo a marcar la cancha Algo haremos Porque si no No va a poder estacionar Correcto Y seguimos Seguimos Guillermo Fanzalida Versus Santa Inés Ojo Santa Inés Que empieza a controlar ahí en el medio Tratando de buscar a quien tocar Y le tocan abajo Le tocan los tobillos Y es tiro libre Para el Santa Inés A tanta gente que nos está viendo Que no lo van Sí Ha sido una sintonía Bastante sintonía Y aquí también hay Harta gente Que está presenciando el partido Mira que lo dice Pinilla Que está trabajando Fabricando ventanas Ah está haciendo ventanas Pinilla Cualquier gente que quiera ventanas Queda alguien Con Pinilla Oye ahí está el lienzo de la barra Por Doromar No lo habíamos visto nosotros Está aquí a la derecha Así que ahí está la barra Estábamos hablando de más Ahí está el lienzo De los tufosis De Santa Inés Está me da difícil verla pero No se lo ocupe Crea en mi palabra No si ya lo vi Si ya lo vi Ah ya ya Usted lo vio Ojo Doromar Que se viene el saque lateral Para la gente del GF Que se está quedando con el partido Todavía queda mucho Doromar Que mala pata La del arquero La primera que tuvo Cuando nosotros nos enfocamos Le pega cada cierto rato Le pega el poste Si debe estar ahí Dándole la vuelta Dándole la vuelta La jugada Pero bueno Se viene el cuadro De Santa Inés Pero le dura poquito La pelota de los pies Pasando nomás Pasando los minutos Si Bastante completo Fue en salida Si Tiene que defender Lo hace con mucha fuerza Y en bloco Cuidado Ojo que se viene el cuadro De Guillermo Fue en salida Quiere buscar el segundo Le pega al centro Nomás Le va a quedar solito Hace una De circo Ahí le va a quedar Al número 11 Y le llega a las manos Muy bien ubicado En este El portero Más corte Godoy Está El segundo Para el Gefe Ha sido terrible Golazo La contorsión Que hizo Pifió Ahí dice Patricio Jorquera La barra de Santa Inés Va siempre Si no El otro día No estaba Pero bueno Ojo que se O sea Se veía más peligrosa Pero se fue Elevando el balón Don Omar Estamos todos Pendientes del partido Incluso Don Tomás Don Tomás Sí Obviamente Obviamente Que está Don Tomás Y me decía Andar con Chor Y yo estoy calgado De frío Bueno Todavía que es la guita Nomás Ojo que se viene Santa Inés Empieza a tocar A ver Se trata de hacer Un poco más De fútbol Trata de llegar Ay Pero se equivoca Nomás Se equivoca El ojo que se viene El número 10 Ahí que controla Le hacen falta La coroela La coroela Ahí la experiencia Y el árbitro Oye Don Omar Tengo que hacer Una crítica En realidad Pero los árbitros Se están revitiendo Las tortas Son siempre los mismos Don Omar Sí Sí Correcto Me quedo dando vueltas Lo que decías tú Como un segundo Antes Tomó la pelota Sabía que Que era falta Bien vivito El número 10 Barat Ahora vamos a Memorizar ese apellido Sí Barat Dice acá Igual saludos Buen locutor deportivo Siga tirando Un saludo Un amigo Cualquier momento Tomas buenas bálticas Sí Le gustan las bálticas Pero bueno Podemos hacer una excepción Y ir a tomar unas bálticas Pero en nada Sí Pero lo único que más Que todavía Estás esperando el regalo De cumpleaños Sí Estamos esperando el regalo Hoy Mañana nos llega el regalo De cumpleaños De la gente británico Don Omar Ese quequito Sí Ese quequito Está rico Y el queso de cabra No han prometido No han prometido más Que mujer engañada Nos prometen Nos prometen Pero Llega No preguntan Si vamos a estar transmitiendo Los partidos Después le responde Después le responde Don Omar Se viene El tiro libre Del quefe Que va a llegar A la mano De guantada Del portero Don Omar Y ese Juega rápido Juega rápido Uy esa yo No la hago nunca Esa Don Omar Porque el viento Te la detiene Uy José Exactamente Don Omar Para responderle al amigo El lleno Jesús Sí Vamos a estar mañana Transmitiendo Mañana vamos a estar acá Desde las 4 de la tarde Porque va a haber Estacionamiento Claro Vamos a hacer La previa más larga Que la previa Del clásico del domingo Estuvieron de como Las 8 de la mañana Haciendo previa No Pero vamos a tener que Veniendo temprano Porque Como juega el Everton La gente se estaciona Aquí arriba Así que Vamos a Falta Vamos a estar De tempranito Acá Oye Omar ¿Sabés que algo Que el otro día Comentábamos No había llegado Mucha gente Pero hoy día Sí que ha llegado La gente Más aquí Al mítico Estadio De Santa Inés Al Coroso Santa Inés Ojo que se viene Santa Inés Uy Era buena Era muy muy buena La intentona De los chicos De Santa Inés Y ya tocan Si tocan muy bien Pero le falta Profundidad Y se equivocan En las jugadas puntuales Pero la recuperan Ah recuperan Y falta Para el GF Don Omar Ayúdame un poquito Tiempo y marcador Acá en el Estadio Santa Inés En este primer tiempo 18 minutos Lo gana Guillermo Fue en salida 1-0 A Santa Inés Va a llegar el queque Mañana No llega el queque De cumpleaños Oh Omar Sigue usted Que me cayó Algo al ojo Disculpe Va Santa Inés Tiene la posibilidad Santa Inés Uuuu Golazo 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 Gol 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 De Santa Inés No está muerto Quien pelea A pesar que era 1-0 No más Pero lo empató Con un golazo Bien colocado En una esquina 1-1 19 minutos Fue en salida Y Santa Inés Oiga Don Gonzalo Don Gonzalo Don Omar quiero decir Aquí nos dice Gonzalo Lo llora Tío Polo Antiguamente Era un tipo Fuente de soda Después pasaron Que se iban todos A tomarse sus cositas En un tercer tiempo Y ahora Es una botillería Así que saludar A la gente Que nos está Culturalizando Con la historia De Santa Inés Dice aquí también Evelin Rodríguez La flaca Saludos chiquillos Un saludo grande A la flaca Que nos está viendo También Don Omar Y que al frente De día galería Ya de nuevo Si vas a ver La historia va larga Media hora Quedamos pero al día Exactamente Y la flaca Que saluda A su amorcito No nos lo ha saludado Debe estar con ella Ahí en la casita Ojo que se viene Santa Inés Que quiere buscar el segundo Que se envalentonó Después de un comienzo De primer tiempo Complicado Pero le voy a dar A buscar el segundo Pero el arquero El arquero Se cuelga de la pelotita Don Omar Cuando se viene La contra del GF Está rapidito el partido Así tiene que ser Así nos gusta Así es Don Omar Y se viene Ojo que está Ya en campo contrario En campo enemigo El cuadro De El GF Guillermo Fue en salida San Guillermo Dígale como quiere Se viene en el centro Le va a llegar En defensa Tranquilo Ojo Ojo que le ven Me ha gustado Ese flaco Don Omar El número No el 13 Me parece que El 13 Si me ha gustado El flaco El número 13 Ojo que se viene La contra del cuadro De Santa Inés 1 a 1 Lo están empatando Gol no más recién De la gente De Santa Inés Que bonita Que bonita La pasada Se viene El centro Entra el área Nada Nada Voy a ver La repetición automática Aquí En mi teléfono En mi monitoreo Y fue Penal Lo más grande Que un edificio De primera instancia Pero bueno El árbitro está más cerca Que nosotros Y bueno Se viene el cuadro De Guillermo Fue en salida Quiere buscar el segundo El partido No da descanso El partido No da nada En realidad Don Omar Buenísimo Buenísimo Para los que lo están viendo En la casa Y para los que vinieron Aquí presencialmente Estamos disfrutando De un partidazo Exactamente Lo dice que era un bar Era un barcito Así que iban todos Es como en el Roma ¿Usted conoce el Roma? Sí, sí, sí Algo así Aquí en este caso Después de los partidos En Roma Los panzers Antes del partido Se van a ir al Roma Se toman su bebida Su juguito Y después se van al estadio Mañana parece que Juego a banderito Creo Ojo que se viene El cuadro De Santa Inés Nuevamente Buscando el balonazo Ojo que se viene El 3A Que tiene que va Gustavo El flaco Es el número 13 Pero se cierra Muy bien la defensa Fue en salida Por eso que es meritorio Ojo que le pega A larco distancia Disculpe de uno más Pero le llega a las manos Del portero Son meritorios Las llegadas de Santa Inés Exactamente Se nota que es un equipo Trabajado Porque se queda Esa línea de 4 Ahí bien marcadita Y 3 Sobre la línea de 4 O sea Te achica mucho El espacio Que le hace Muy difícil El trabajo A Santa Inés Pero se ha podido Mira como toca Mira que se viene Por la orilla Tiene al centro Al punto penal La ganan en defensa La gente Del cuadro De GUEFE Guillermo Fue en salida Ahí la tiene ¿Cómo era? Barat 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 El número 10 Del cuadro De ¿Cómo llegan? De un lado al otro No Está muy movidito Muy rápido El partido Se viene el número 10 Va a llegar a línea de fondo Va a tirar el centro Y le llega a las manos Del portero Marco Etego Hoy Si una muy mala posición Es claro Acá nos comenta La mala posición Del asistente Que está corriendo Por acá Por la galería Se supone que El asistente Tiene que estar Pasado Retrasado La jugada Por lo menos Uno o dos metros Pero tras la jugada Aquí está Pero al verde José Vamos Santinés Equipo joven Pero con futuro Pablo Vázquez Exactamente Equipo joven Son los Que le ganaron A la generación Dorada de la Viña Oye que me molesta Con eso El pancho Donde ganaron La generación La generación Dorada de la Viña En la semifinal Del comunal Se viene Lo ganan en altura Uy lo ganan en altura La gente Guillermo fue en salida Pero cobraron falta Fue en ataque De tiro libre Para el cuadro Del Me gusta O Santiné Don Omar hoy día José Don Omar Y también Alex Esparza Saludos para Mi querido Guillermo Fue en salida Desde Estados Unidos Mía de Estados Unidos No están viendo Don Omar Manden flores No ya están en invierno Invierno Muy muy helado Allá en Estados Unidos Tengo un amigo Desde Tennessee No sé de qué parte Desde Houston Me gusta Houston No sé Creo que Cuando seamos famosos Voy a conocer Houston Mientras tanto Mañana Templanito la pega Ojo que se viene Santiné De lugar Vamos a llegar A la línea de fondo Uy lo encargo Va a pasar Va a pasar Tiro al centro Lo cierran nomás Y es tiro De esquina número 2 Para el cuadro De Santiné Don Omar Cruel porque No pudo pasar Y cruel porque Justo estamos Enfocando El kiosquito Que está pelada Hoy que se echan De menos Los kiosquitos Los completos Insalud De Sacramento California Por si acaso Exactamente Hoy dice Claudio Espinoza Doy clases de bombo Si vamos británico Mañana dejo Que da clases de bombo Vamos a ver Si le damos Un contacto Ahí al amigo Del otro bombo Que toca Con una pura nota Ojo que se viene El tiro de esquina Pero le llega No más mansita A las manos Del portero Don Omar Cero No no 1 a 1 1 a 1 Me gustó el golazo De Santa Inés Don Omar Y eso que lo estaba viendo Con un purojo Que me cayó tierra Pero fue un golazo Pero fue un golazo Si aprovechó muy bien La posibilidad De un golazo Bonito Mira que se conectó Don Omar Mi amiga Patricia Mónica Patricia Que mañana va a dar Un quequito Ah Mónica Patricia Si dice Saludamos todas A Patricia Patricia Díaz A mi hermana Karen Patricia Claro Dice En las buenas Y en las malas Dale británico Así que mañana Nosotros vieron Quequito Desde británico Para la once Bueno para la cena Porque estamos llegando A la casa Como a las doce Así que Para la cena O para el desayuno Ojo Don Omar Que se viene el cuadro De Santa Inés Se viene el flaquito Número otro Ojo que se viene Uy del pase Dio el pase Ojo que se viene el cuadro De Santa Inés La gana La gana La gana Va a llegar La chica La chica Va a llegar atrás Se viene Santa Inés Le va a pegar Ay Don Omar Corté Que partidazo Está haciendo Santa Inés Le va a quedar La segunda Y no hay segunda Sin primera Claro Podría haber intentado Pero el arquero La chica Por eso que prefirió El pase Exactamente El arquero fue Pero espectacular Sin atajar nada Pero la chica Que le hace Maravilloso Hizo que cambiara La decisión No muy bien A un pase al costado De repente Esa chica No el arquero No me tocó Es media salvada La chica La chica El arco Completamente Te lo digo yo Que fui de los mejores Nueves que hubieron En la villa Cuando jugué En cuarta infantil Era el mejor Don Omar Tanto así Que se vio un club Después Es para Serena No sé como fue Lo justo así Que era Que se dio la encuesta Que era mejor al arco Hoy dice aquí La Moni Dice Tenga Por seguro Que va el Quequito Va el Quequito Don Omar Ah que buen Y con no es mansión Y con no es Sí Tampoco Que va el punto penal Al arquero Sotoña Con la pelota Y sale volando rápido Sale rápido Buscando el número 10 Pero la gana Nadie en defensa Oye Omar Estaba pensando Así una tontera Este equipo De Santa Inés Con un poquito más De rodaje Me estoy imaginando En Copa de Campeones Me estoy imaginando Los jugadores En selección Y muy buen material Si son los niños Que dicen Que son la edad Que tienen O sea Un buen futuro Tiene ahí La asociación De fútbol Santa Inés Ojo que se viene Nuevamente El cuadro Santa Inésino Don Omar Tocando Abriendo el juego Empiezan a tocar Hoy están tocando Bien los niños Don Omar Si no Hace rato Que ya Se vino encima Como dicen por ahí Don Omar Juventud Divino tesoro Sin miedo Al puntero Cada día me cuesta Mal levantarme Don Omar Pero bueno Así es como gana Lo que gana Ojalá Ojo Don Omar Que se viene El cuadro De Santa Inés Pero no cualquiera Tiene un Lada Un Lada O el Lada Tengo que ver El tema Los frenos Ojo que se viene La gente De Santa Inés Presionando Oye Está presionando Los chicos Mira, mira, mira Con la gana Como la roba Fue en salida Uy el arquero Ahí da El arquero El árbitro Da un pequeño saltito Ojo con el número 10 Que está solo Ojo con el número 10 Que está solo Don Omar Aquí viene Controla Con Todavía no lo controla Ahí sí Controla con la derecha Lo encara Gira Pasa para allá Pasa para acá Ojo con el corte de Godoy Que le Da la espalda Ahí La gente del GF Juegan hacia atrás Le va a pegar al arco De primera Le pega No va a rebotar Y la sacan en defensa Oigo con el corte de Godoy Está viendo el chico Número 2 De Santa Inés Que es fácil marcar Y ver Jugadores de fútbol De la materia Jóvenes Y veía los días Jugadores de la Chile Hizo un baile El chico Hizo un baile El chico Solárico Del defensa Porque no supo nunca Marcarlo Y aquí este chico Lo hizo Pero espectacular Don Omar Si por supuesto Ahí se ve Se ve la diferencia Juega rápido Sale rápido También en Santa Inés Un cuadro Bien interesante Concuerdo plenamente Con lo que dijiste Dianante Tiene mucho futuro Oiga Don Omar Lo dice aquí Claudio Espirosa Saludos desde San Felipe Ya estaré alentando Al británico Desde aquí Saludos al Tayo No el Tayo Ahí dice Ahí dice Esteban Vega Ebe Oye Ebe ahí Va a darle un saludo Y dice Y dice la Mónica Saludos a todas las futboleras Hoy día En el Día de la Mujera Especial al plantel De Unión Británico Que sea poco Se está armando Dale británico Queremos Los nueve equipos De mujeres acá Así que Y Esteban Vega Le dedica la canción Ebe 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 De los prisioneros No la conozco Me pilló Tengo que admitirlo Después me la canta Un pedacito Ojo que se viene Y lo pasamos Viene acá Don Omar No se imaginan Lo bien que lo pasamos Llevando al fútbol La matera La gente Hoy día Acá en Santa Inés Donde ha pasado Volando Ya estamos en 30 minutos Y 80 gente 80 gente No 80 personas Viéndonos Así un Da poquito Y Viendo Don Omar La final femenina ¿Cuánto fue el pick? ¿La final? La final 231 231 personas Don Omar O sea No fue bueno Ya había otro medio Ojo Si Pero ese medio No lo ven Mucho Ojo que se viene De Santa Inés ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el gol! Omar Corté Que lindo fútbol Están haciendo Los chicos De Santa Inés Don Omar La barra Dos tu fósis Debe estar orgulloso Don Omar Ahí con su lienzo Que no lo veíamos Están vueltos locos Los tu fósis Exactamente Dice Rodrigo Por favor que es coronado Vamos GF Oiga Don Omar Su experiencia Aquí en Santa Inés ¿Le ha gustado? En general Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Un fútbol bastante entretenido Estuvimos con la femenina Ahora la primera Sigo echando de menos Los kioscos Pero bueno Son cosas Vamos a hablar Con la niña de arriba muerte A ver si nos puede habilitar Un kiosquito acá Sería bueno Tener un kiosquito Que no se vea con ella No más Porque la estamos mencionando mucho No la Bueno ¿Quién podría? No pero es que esto De la muni No hay nadie más Que pueda hacerlo Porque la asociación Pasaría a un tercer Y cuarto plano Porque las que mandan En la municipalidad Ojo Don Omar Que se viene el cuadro De Santa Se equivocó un poquito Pero es rápido Ojo que es rápido Este el chico Que va con el lado izquierdo Lateral Lateral para Santa Inés Don Omar ¿Qué partido estamos viviendo? 30 minutos ya 30 minutos Evelin Rodríguez Mándale un saludo Ahí a Esteban Vega Que la está viendo O sea Estaban viendo también La transmisión Es que le da vergüenza La veli Oye ese día Cuando me dijeron Me insultaron Me defendió Muy bien Con amigas Si uno tiene que tener Que te defiendan Que te quieran La Gaby me dice Omarcito Si Uno se siente querido Si De todas maneras Hoy todavía tengo La del llavero De Puerto Montt Ah claro Esteban Vega dice Saludos compañeros Y saludo a la Evelin Rodríguez Acá está Ah está haciendo el tecito Ah Maravilloso Y que la prepare bien Para la Copa de Campeones Omar Que se viene ya Hace poquito tiempo más También se están preparando Las chicas del paso Si pues ojalá podamos Cubrir más de algún partido De ellas Si Ojalá que ahí Si juegan la gloria Y el paso Deslocar los dos Hacer una jornada doble ¿Por qué no? Bueno le puede tocar En contra el tiro Tantas cosas que pueden pasar Don Omar Ojo que se viene Santa Inés Va a entrar a zona caliente Pero le paran el mambo Y falta Y tiro libre Peligroso Para Santa Inés Y se enoja La gente de buena salida Mira Marco Antonio Bajardo Me dice Agradezco su trabajo Gracias por los muchos Que nos gustaría estar allá ¿Y por qué no está acá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor está castillado No No Y vida como es Vía la mujer A lo mejor está haciendo tecito Ahí también Claro Como el amigo Vega La Eve O el fútbol O yo Entonces hay que quedarse Si me dijeran eso Lo más probable Que no estaría aquí Ojo que se viene El tiro libre Peligroso Para el cuadro De Santa Inés Que va a buscar El 2 a 1 Estamos viviendo Los 32 minutos todavía 32 para 33 Se viene el tiro libre Ahí el árbitro Le da las recomendaciones Correspondientes A la barrera No se me corra No levanta el brazo Solamente se puede cubrir La cara y los genitales Y si es mano No tiene que superar El radio Del cuerpo Tiro libre Lo van a hacer en este momento Y se va a pegar al primer palo Uy Omar Se vio muy cerca de acá Se vio como que ingresaba Por el ángulo Pero se ve un poquito desviado Y es saque de fondo Para el Guillermo Fue en salida de Omar Sí, agarraba un efecto Que al verlo aquí En la cámara Claro, se veía como que entraba Hubiera sido un golazo Así es Don Omar Hubiera sido un golazo Ah, el 2 a 1 De los pequeños chicos Pequeños gigantes De Santa Inés Que están mostrando Un partidazo de Don Omar Y está jugando El número 17 Que reclamaba Por el tema del comunal ¿Te acuerdas? Era Benjamín parece Ábalos Algo así Ábalos Ábalos No sé Me acordé Me acordé Sí, Ábalos Y pensaba que nosotros Organizábamos El comunal Pero bueno Fueron campeones Junto al Flecha Verde Hoy saludé a Reñacalto Que están sin fútbol Como hay un dicho Don Omar Que no el que madruga Se levanta más temprano O algo así Reñacalto madrugó Siendo el primer equipo La primera asociación Que jugaba Y ahora Están todos bailando El mambo Y ellos no No el que madruga Dios le ayude No, ese es otro dicho Pero bueno Esperemos que también vuelvan Las competencias allá Vuelve la viña Algo debe haber ocurrido Algo ocurrió Dice Pablo Vázquez de Raya Muchas gracias por transmitir El fútbol amateur Y verlo desde tan lejos Saludos a ustedes Y a los chicos De Santa Inés Desde Molina Localidad de la séptima región Don Omar Me pidió Me pidió Me pidió Me pidió Me hace preguntas difíciles Justo cuando estoy Envocando un casi gol Sí, bueno, eso Así que bueno Estamos viviendo acá Este encuentro de Yo sé que es cultura general Pero hay tanta localidad chilena ¿No no? Son muchas Muchas Oiga Don Omar Después de esta se la cuento Se viene La gente de Santa Inés Que empieza a tocar el balón Por la derecha Ingresando Manteniendo Digo el balón En campo propio Busca Busca Y busca Porque siempre Bueno, no encontró mucho Pero por lo menos Perdió el peligro Que tenía En campo En campo propio Don Omar Ojo que se viene El cuadro del GF Todo adelante Fue en salida Oiga Don Omar Que partido Me ha sorprendido Sabemos lo que es Guillermo Fuenzalida Pero Ojo que le pega el arco De ahí Pero va dando Botecitos al portero Oiga Don Omar Lo que te decía Sabemos lo que es Guillermo Fuenzalida Pero Santa Inés Me ha sorprendido Pero muy Muy bien Lo que ha hecho Lastimosamente Se encontró con ese gol Ingrato al principio Pero ha tenido Si no lo iría ganando Exactamente Ha tenido al puntero Ahí entre las cuerdas Ha tenido al puntero Entre las cuerdas O sea no No dejar este equipo ahí De ah no Son puros cabros No no Han tenido Bueno Un Como te digo Entre las cuerdas Al GF Ojo Don Omar Que se viene El GF ¿Será siempre El protagonista Fuenzalida? No sé Ahí está Don Tomás Ahí le vamos a preguntar A Don Tomás Después de este Don Tomás Guillermo Fuenzalida Siempre el protagonista En primera O este ha sido Un año especial ¿Ah? Siempre Me dice Que siempre Que es uno De las vered Del fútbol en primera En Santa Inés Don Omar Ahí está la respuesta La respuesta Sí Porque nosotros No tenemos Todas las respuestas Y como le digo Cuando yo venía A cubrir aquí Con mi Nokia 520 Venía más que nada Comer completo Podemos inventar Otras cosas Pero no eso No, claro Primera vez Primera vez Yo sé que estaban Aplaudiendo A mí Ojo Don Omar Que se viene Está haciendo Miren 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 Hace la presión Uy Parecía un poquito débil Pero no Fue muy bien La salida De la gente Del Guillermo Fue en salida Que está Pero recordad Omar Que el último Campeón El primer Ha sido Andamos Los últimos Tres años Los últimos Tres años Fue Andamos El que se ha colonado Con la copa Ojo que se viene La gente Del Guillermo Fue en salida Un plazo Hacia el medio Le va a pegar al arco Le va a pegar al arco Engancha No, nada, nada Nada Ay Se le ha pegado No, nada Ah, mira Quiero tomarme Cuento un poquito más De historia En los últimos Tres años Ha sido campeón El primer adulto Andamos Y dos años Invicto Y dos años Invicto Dos años invicto Buen dedito Bueno y tri campeón Y tri campeón En general El otro día Cuando estuvimos ahí En la sede Con las chicas Todas quedaron maravillas Con una copa Como de tres metros Don Omar José Y en primera ¿Cuál es el clásico? ¿Cuál es el clásico general? El clásico En Santiné El baque El baque El baque El guillermo Fue en salida El bosque Aquí dice Guillermo Fue en salida El bosque Uno de ellos Hagamos Santiné Hagamos Santiné Otro clásico Don Omar Porque Esos partidos Son los que tenemos Que tomar nota Tenemos que tomar nota Para estar Obviamente Estar en los clásicos En la viña También tomar Carrera bandera Camarugal Villadulce Don Omar Pero esos partidos Van a ser en Villadulce Así que ni un brillo Porque no vamos a tener Donde ponernos Vamos a tener que inventar algo Vamos a tener que inventar algo Bueno Fecha 5 Colina Bandera Ojo Don Omar Me decía hoy día Don Leo Estaba enojado Don Leo conmigo Don Omar Pero son enojos de amigos Así que después se pasan Ojo Mara Ya metamos Nueva vez en el partido Guillermo fue en salida Bueno como dice El partido Cayó en un hoyo Ojo que se viene El cuadro de Santa Inés Mira está diciendo Que se viene un hoyo Va a tocar al lado Toca al lado Uy Omar tenía solito Entrando por el sector Derecho el compañero No sé si fue falta O se la jugó Porque le cobraran No fue nada No fue nada Mira me dice acá Fabricio Lucero Ah no Dice El entrenador de Santa Inés Sacó que campeón Angamos Saludos a Guillo Milo Escalona Exactamente Acá dice que está Arbitando el peor Arbitro de Santa Inés Ariel Beltrán El leche El leche El leche El no arbitró Creo que el partido ¿Usted sabe por qué Le hice la leche? No Resulta que una vez No El no arbitró Un partido De la femenina No me acuerdo ¿Usted está invaduro? ¿El cobró un upside? Sí 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 Me acuerdo que fue El ¿Qué pasó? ¿Pero Don Omar no sabe Por qué le dicen el leche? No No de verdad De verdad Mira si está levantando la mano Es porque cobró un upside O una jugada peligrosa Tiro indirecto Tiro indirecto Estamos ya viviendo Oiga Don Omar 102 personas No están viendo Bueno nosotros no en realidad Vamos unión británico Dice Christopher Ignacio Milo Escalona Valenzuela Saludo ahí A Don Tomás En los comentarios Para todos los partidos Voy a volar un micrófono Para nosotros Para que no vaya Claro obviamente Que no va a ser el próximo Porque juega en campo Pero puede ser para la próxima semana Sí Por supuesto Para que nos nutra De la historia De lo que son Tainés De hecho Casi casi Vino Gatito Sí Ahí el gato Pero tampoco Ahí tenía que ir a colgar Un cheque Y tenía que ir con No Aparte que era el día De la mujer No Y el gato tenía que servir En la casa Porque el gato así que sirve Uff Uy Falta Falta Oye dice aquí Oye que Está tirando flores A Don Tomás Las leemos Dice Diego Alonso Jorquera Cuñoz Grande Tomasito Gran persona ¿Quién es Diego? ¿Juego en el club? Oye también Informarle al técnico De la primera Que no cuente conmigo En Angam Por el que no voy a jugar Este año Oye dice Bueno aquí Don Tomás Bueno se escuchó En todo caso Milo Escalona Lo están esperando aquí Para que venga a jugar Mañana Mañana juega la primera Mañana a Milo Escalona Que venga Yo pensé que era el Milo Que se fue Para el otro lado Oye récord de sintonía En el partido Partido anterior Y el de ahora Vamos a esperar Este tiro libre Porque puede ser peligroso Puede ser peligroso Y ya terminando Estamos en los 40 Estamos en los 40 Dice el Milo Que no lo dejan No lo dejan Una lástima Hubiese hecho una buena Oncecita hoy día Una vez se podría haber Venido No hay Me encima se equivocó Le he hecho sal En vez de azúcar Uuuu Ese que la va a matar El café le echó sal Ojo mal que se vive El tiro libre Para el cuadro De Santa Inés Que busca el 2 a 1 Le va a llegar al primer penal Uuuu Lleva al corteco Y la gente le dice mano Típica falta Uy se echa en la foca Si pero el que empujó Le echa la foca Uy parece que hubo manos Ah no Es la mano que levanta El jugador De Guillermo Cuando salía Hoy va a tomar Dice la flaca Que va a hacer El curso de árbitro Para que suba el nivel Ya que los que hay No tienen un brillo Con eso estoy castigado Un año Porque no dijo nada O sea dijo Pero no dijo nada Así que Ibanos al cielo Silvato del árbitro Del partido Beltrán Y es fin del primer tiempo Mar un partidazo Electrizante Donde de comienzo El cuadro del GF Se encuentra con un gol En el error del portero Pero después el cuadro De Santa Inés Ha hecho lo suyo Don Omar Y están 1 a 1 Acaba de finalizar El primer tiempo Dice Cristófer Molino Gracias por transmitir No de nada Estamos Para servir Don Omar Algo que asumar No 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 Un partido Que me ha dejado Plenamente satisfecho Muy contento No he sentido el frío Así es que Nos vamos nomás Nos separamos Aprovechamos de hacer Algunas cosillas Tomar algún cafecito Algo No no hay café Don Omar Olvídelo Pero yo traje vos Ah trajo Maravilloso ya Imaginario pero traje Ve que me jode toda la onda Bueno para los Dime dos Dime dos aquí Uno más Y nos encontramos En el segundo tiempo Así es Don Omar Ya estamos en vivo En el directo Entonces en este segundo Partido Segundo tiempo Partido electricizante Partido electricizante Donde están empatando Uno a uno Omar Y ya volvemos Si ya estamos Ya estamos de vuelta Que estamos ahí despidiendo Nosotros más Que le dio frío Y se fue Así que comenzó 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 a rodar La pelotita Donde la perdí Ahí la tengo Donde la tienen Defensa El cuadro Del GF Guillermo Fonsalía Están empatando Uno a uno Don Omar Pero bueno Sigue invicto Sigue invicto Todavía el cuadro De Guillermo Fonsalía Que salió con todo Salió con todo Pero ahí le paran El mambo en seco Nomás Y se viene Santa Inés Ojo que se viene Santa Inés Uy muy buen balón Pero le paran en defensa Lo paran en defensa Don Omar Y se viene a jugar Por este lado Por el lado Donde estamos nosotros Nada más cercano A nuestra cámara Número 5 A número 5 Uy se equivocó Era la jugada Muy buena Y pidió al equipo Como se dice En ataque Adivine Don Omar Quien me está llamando Don Eduardo No Don José Rifo Árbitro de la Asociación De Árbitros Gran Valparaíso Un amigo también Del fútbol Ojo que se viene La gente de Santa Inés Empieza a tocar Ahí pero está Muy solito Está muy solito Pero la ganan Nomás Si se la ganan En defensa Falta 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 En campo De Guillermo Fonsalía Tiro libre Para el Santa Inés Ahora sí que ya se siente el frío Pero Las escuadras No se dan tregua Así es normal No se dan tregua No Yo pensaba Dije yo Este partido Iba a ser diferente A lo que se está dando Y no Totalmente equivocado De lo que yo pensaba 1 a 1 Gol al minuto El segundo 15 Después de un minuto Uy Se equivoca Se equivoca Le decía Si no puedes La pierde Ojo que el 10 Tiene velocidad Ojo que tiene velocidad Pero no encaran rapidito Marca personal Marca 1 a 1 La cambia completa Uy que buen cambio Don Omar A esta cancha Le da para esos cambios De una cancha muy ancha Si hemos visto Muy buenos cambios de frente Exactamente Don Omar Cambios de frente Espectacular Ojo que la flaca Va a hacer el curso Arbitragia Ya lo dijo Dice que espera Encontrarse con él No Creo que la clase La hace el Cristo Pero no se viene El tiro al arco Pero en esta silla En esta silla Estuvo el arquero Atentísimo Se adueña De la pelota Con manos enguantadas Y busca quien tocar Sigue ahí es mejor Jugar largo No más Largo 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 Para que los delanteros Vayan ahí a pelear La pelota Y mira que le queda Ojo que le queda El cuadro de Santa Inés Ojo que se viene En velocidad Ojo que se viene En velocidad El cuadro de Santa Inés Desde muy cerquita Y es tiro de fondo Para el GF Don Omar Uy Mirada Mirada Pues de línea Como diciendo Que cobró Oye Mira Don Omar Quien se conecta Fabián Aguelpi Lo conoce usted Si si Amigo de Glorias Navales Un gloriano Que nos está viendo También por supuesto Oye que empiece Luego la chupalla También Don Omar Que empiece en todos lados Pero por lo menos Nosotros ya estamos asegurados El lunes La piña Exactamente Ojo Omar Que se viene El cuadro de Guillermo Fue en salida Uy se venía además Así es Don Omar El día lunes Estaremos en Gómez Carreño Para llevar ese partido De Señor 35 Y Señor 43 Villadulce Cóndor El cóndorito Oh mira Un bote falso ahí Claro Y se viene la contra Ojo que se venía la contra Y le grita Juega por acá Juega por acá Ojo se va a hacer En profundidad Pero La va a pelear El número 10 Que las pelea todas Uy le pega No No alcanzó a girar Ahora va a girar Le pega al arco Pero le tranca Nomás Le palan el balonazo Y es tiro De esquina Don Omar Para el cuadro El guía fe Está muy bueno Este partido De a poquitito Se va sumando la gente Oye Siento y tantas personas Sí Impresionante Impresionante La cantidad de gente Que nos está viendo A mí me decía Mi amigo Pancho Santiné Vayan a Santiné Vayan a Santiné Se dio Se dio Y mucha gente No está viendo Ojo que se viene En el frente Al arco Le va a pegar El Sanbombazo Desviado Uy muy desviado El Sanbombazo Que era el Sanque de fondo Para Santiné Don Omar Se veía muy peligroso Ese Sanbombazo Pero claro Fue desviado Así que En casi 4 minutos Seguimos 1 a 1 4 minutos ya Don Omar 4 minutos ya Que se están jugando Acá en el reducto De Santinés Donde está jugando El Club Santa Inés Versus Guillermo Fuenzalida Considerando Para que la gente Que no sabe Este es el campeonato Clasificatorio De la Copa de Campeones Porque ya jugó El glorioso El bosque Como lo decían El glorioso Uy que la hizo bonita Ojo que la hizo bonita El pase Uy mano La gente Aquí se enoja Uy parecía mano A la distancia Yo la estoy viendo Solamente en la distancia Era bonito el pase Sí Y la jugaba previa La jugaba previa Del chico número 7 Tiene un parecido No sé si será en realidad Marina Marin del bandera Pero no creo No creo Se escuchan los gritos Desesperados De la gente Del GF Sí Ya empieza La frustración El nerviosismo Y cuando el equipo Está haciéndote un buen partido Te empieza Lo que hizo usted En el nerviosismo Ya Por aquello Sigue 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 Sumándose Gente Esta transmisión Que estamos llevando Por supuesto En vivo En la señal De tele Ojo Oye A Donomar A la gente Que quiera ver Después del partido ¿Dónde lo puede ver? Con el mismo nombre En YouTube Telefútbol Exactamente Ojo Donomar Que se viene Este chico número 7 Que es más rapidito Va a llegar a la línea Va a llegar a la línea De fondo Va a tirar En el centro Uy Que buen centro El área La entrada De la área La gana En altura Pero tranquilo No más Que hoy yo Dice el arquero Muy buena jugada Del cuadro De Santa Inés Donomar No Si Mérito total Del arqueros Ha hecho Unas buenas Tapadas Es muy difícil Para los porteros Un enfrentamiento Así que Todos los pergaminos Para el portero Miren Donomar Los saludan Don Víctor Pino Desde Quilpue Saludos Desde el equipo rural Lomas Turbas Caí Caí Eso pasa cuando le decían Los que esturbias Está muy corto El pasto Dice el video Ojo Que se viene Falta Le comete Falta Falta Y tiro libre Para el enenco Del Pero por lo menos Usted cayó En este partido Tremendo partido Que había caído En una final comunal De acuerdo Y fue la misma Y fue la misma Bueno Cosas que pasan Cuando uno lee Y lo dice Al tiro De repente Es que va atento A muchas cosas Claro De repente Es que es filtrar Saludo al equipo De mi amigo Y un equipo rural Ve como lo apaño Sí Muchas gracias Don Omar Se agradece Eso es trabajo Para que lo que Como que usted no va No Cualquiera Le voy a pasar El otro día Le veía En una Una youtuber Famosa Colombiana Que también Por el chileno Y la niña Lo leyó Y estaba feliz Con lo que Supuestamente Estaba leyendo Y era una Talla de esta misma Ojo que se viene Santinés Uy Omar Cortes Se viene el cuadro Amarillo Buscando Ay Queda en posición Adelantada Uy no Está bien Se viene Santinés Se viene Santinés Se viene Santinés Pasa el arquero Le va a pegar al arco Uy Por supuesto Por supuesto Mañana vamos a transmitir El equipo que nos falta Acá en Santinés Unión Británico Versus Santiago Cabrera El cuadro del Milo El cuadro de También del Del Exter Y un Varios amigos Conocidos del fútbol En el Está Hoy falta Falta del equipo De Santinés Se enoja Se enoja Se enoja Y estilo libre Oye que opción Clara tuvo recién Lo que conversábamos Recién de la chique El achique Del portero Fue espectacular El oficio Del portero Sin perder la calma Siguiendo En todo momento Al delantero No le quedó Otra que intentar Sacárselo Oye saludar La tía de Rodrigo Rosa Ay Los saludan A mi compañero El once El bosque Quería decirle Que yo Me llamo Luciano Para que no me diga Chiquitito Ahí por la transmisión Vale que me equivoqué Me dieron mal Me dieron mal el nombre Vale Luciano Ahí se me dieron mal el nombre Luciano del bosque ¿Cómo decía usted? No me acuerdo Pero yo lo decía mal Ojo que se Oh mira Marco El teco Ahí va a ti pulca Ahí en la entradita Del área Ahí en la entradita Ojo con las tarjetas Ojo con las tarjetas Venga para acá Venga Venga para acá ¿Cómo se llamaba el árbitro? Bernal Usted allá Don Omar ¿Sabe ahora que me acuerdo? Este árbitro lo tuvimos En uno de los programas De goles de barrio En el programa Zoom Cuando habían como 18 árbitros Estaba él Saludar a la nueva A la directora De la asociación de fútbol de forestal A Nadia Araneda Que también se ha conectado Ojo que ahí queda Queda toda la marca Se viene el tiro libre En tres cuartos de campo De Santa Inés Se viene todo el segundo palo Ojo que está todo en el segundo palo Que va a pegar a la entradita De la área Se cae un jugador del GF Y falta Falta nomás De la gente del GF Omar Cortés Y es tiro libre Para Santa Inés Se viene a ver Que pasamos susto Pero quedó solamente En un entrevero No más Porque lo que queremos ver Por supuesto Es solamente fútbol Y que hasta el momento Ha estado Pero con creces Y que sea 11 contra 11 Y jugar hasta el último segundo Por supuesto Y se viene la gente De Santa Inés Que quiere Uy se equivocan Ha sido más efectivo Por este otro lado Que por el lado De Santa Inés De Nomás Sí Cuando Mira, mira Tiene harto oficio Harto fútbol de barrio Fue en salida Sí, sí Experiencia Que te da el barrio Mira como giró Uy le pegó al arco Le pegó al arco Le dejó a caer en defensa Y nuevamente Ojo que se viene En velocidad Cuadro se ha tenido De Omar Cortego Se viene en velocidad Mira que bien la marca Muy bien la marca Uy Se hubiera pasado Que ajustito El número 22 Falta Falta en ataque Omar Cortego De hoy El tiro libre Para el Guillermo Con salida Me ha gustado esta A ver Amarilla 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 para el jugador De Santa Inés Normal ¿El número 17? Ah, los dos A los dos Los pintó A los dos Veo de Omar Empezaron los saludos De la mora Dice Jessica Saludos Antonio Mena Antonio Mena ¿Cómo se llama? ¿El de la flaca? ¿No es el mismo? ¿No es el mismo? No, no, no Es el mismo Sal en vez de azúcar No, le echó sal al café Con chaval Bueno, el amor Todo lo perdona Dice Sí, sí, sí Así que no hay problema Solo fue sal Yo encantado te decía De venir acá a Santa Inés De aquí Nadie nos molesta Buena ubicación Sí, sí, sí La gente que está al contrario Se quitan los goles Y no te dicen nada Si es del rival Eso se agradece Bueno, nos ha pasado En todos lados Acuérdate cuando Estuvimos en esa barra numerosa De la vía independencia También le hicieron goles Lo gritábamos Y no Saben que es profesional Dentro de lo mater que somos Se ha demorado Ha hecho un libro El árbitro honesta Ah, más atrás Me parece que expulsó al 7 Ah, va saliendo Lo expulsó parece A ver Yo lo veo como con número 11 Bueno, pero lo expulsó parece Uy, queda con un jugador menos Queda con un jugador menos A Santa Inés Se le va a complicar un poquito Y va a estar con Un elemento menos A ver si usted los cuenta Vamos a contar A ver Dos, cuatro, seis, ocho Diez Sí, diez Con diez elementos Va a tener que terminar Uy, yo pensé que era penal Yo pensé que era penal Pero no Levanta la bandera Y asistido ahí Por el asistente No, no creo Si era penal El asistente Tenía que correr A la línea Del área grande Pero en este caso Se quedó ahí Levantó la bandera Y es tiro libre Para Santa Inés Que queda con un jugador menos Ahí se viene El tiro libre Para Santa Inés Que está con un elemento Tanto menos expulsado No vas a dar Expulsado Que lata Porque se estaba haciendo Un buen partido El cuadro amarillo Ahora va a tener que Retrocer un poquito Sus líneas Y Empece No sabemos si fue Doble amarilla Roja directa Claro No se le puso amarilla Y después Cuando el chico De Santa Inés Va saliendo Pero bueno Saca Desde el fondo Juega Guillermo Fuen salida Oiga Donomar Dicen que se está poniendo lado Si está bastante leído Pero Soportable Ojo que se viene Santa Inés Que tiene un jugador menos Que nomar La recupera rápido Ojo que se viene El berlonazo Ojo Uy Que talento Como bajó el balón El central El último Están los dos bien parados atrás No Muy bien parados Se han anulado justamente El problema Que ahora va a quedar Quedó Santa Inés Con un jugador menos Y en donde podemos Se puede acomodar El naipe Ojo que se viene El cuadro de Santa Inés Y rapidito Ahí te va a presionar Gira atrás Gira No se complica Muy bien No se complica Y la sacan El lateral Para el cuadro De Santa Inés Omar Cambio Se llevará un cambio En Guillermo Fue en salida Vamos a ver Que sale El número 9 Va a salir El número 9 Oiga, gromar Ahí está A ver Los que lo Puedan conocer Después Fue en salida Exactamente ¿Dóna ver Que tenemos En cartera Para mañana? Mañana El británico Británico Cabrera De partido De fondo Y de preliminar Chile Obrero Versus El cuadro Angamos Mañana estaremos Por supuesto Que no hemos llevado Partidos de británico Como habían jugado Día domingo No se había podido Pero bueno Hoy día Estamos acá Mañana Y el día jueves Y el día jueves Vamos a descansar Porque entrenamos Con las chicas De Angamos El día jueves Don Omar Ah, perfecto Entrenamos el día jueves Con las chicas De Angamos ¿A qué hora? A las 19 horas Ojo Don Omar Que se viene Santa Inés Le va a tomar La banda Y la saca Nuevamente Lateral Para los que visten De amarillo Con Calypso No, nada que ver Calypso Con color Vino tinto Ya la gente Está más activa Empieza a gritar A dar consejos Sí, sí Está muy activa Uy, mira Que le va a quedar Solo dentro del área Le quedaba solito Nomás Pero la controla Con la canilla Y es Cambio nomás Cambio En el elenco De Santa Inés Vamos a ver Quién sale Oye Que el ataque Que hayan expulsado Al jugador de Santa Inés Don Omar Lastimosamente No lo pudimos Divisar En realidad A lo mejor Tenía amarilla De antes Quién sabe No sabemos Pero bueno El fútbol Continúa Santinés No se ha dado Por vencido Va a salir el 17 No Está acá todavía No Como que quiso salir Por acá Es un cambio lógico En realidad Es un cambio lógico Porque Cantar con los por menos Sacrifica el ataque Pero Aguantas En defensa Va empatando Uy Se viene el elenco De Guillermo Fersalina Pase de profundidad Se va a estar La zona caliente Le pega el arco Y el portero Dos tiempos Se dueña De la pelotita Don Omar Buena aproximación De Fuerza Liga Una vez más Exactamente Hemos tenido perrito En el fútbol Ahora llegó la música La música Nos falta El reggaetón El reggaetón Ojo Hoy Le decía yo Que Aguantar el empate En el peor de los casos Y salir En un balonazo De un par de minutos De un par de minutos Que quedó un poquito Dolorío Pero Oiga No van a mandar un mensaje A mi mamá Que ponga el caliente En esta cama Porque hace frío No había Como decirlo Intervenido En nuestro Live Antonio Díaz Está debutando Ha escribido algo No me aparece Ah Lo tengo bloqueado Lo puede leer O no es leíble No hay comunal Saludos No sé Por qué Habríamos de joder Pero bueno Estamos en el partido Mejor Bueno La gente ya sabe Quien es Antonio Díaz Es de cartón Pero bueno Se viene el arquero Ahí A poner en la vertical Oye Le voy a mandar un mensaje ¿No? Un cortito Ya Estaba cagado Eso nomás Estaba cagado Cuando se para El portero Parece que ya Puede reanudar Con pasos mayores Saludos a nuestro amigo Víctor Pino Caí Caí Tengo que admitirlo Caí Caí Como cualquiera Mañana entonces La cartelera Que en Santa Inés El cuadro De Chilo Obrero Versus Creo que el amigo Antonio Díaz Es hincha De Chilo Obrero ¿Qué? Perdón Antonio Díaz Es hincha De Chilo Obrero Chilo Obrero Va a enfrentar Al cuadro De Angamos En primer adulto Y también de fondo El Viti No, los vikingos Eran los Racing No, los piratas Creo que son los piratas Unión Británico Versus El Santiago Cabrera Se prepara también Un cambio En el cuadro Del Guiefe Ya se hizo el cambio En Santa Inés Ahí le queda el botecito Le llega la mano Nuevamente del portero Y se viene El saque largo El viento me parece Que lo beneficia Así que aprovechar Es el saque largo Le va a quedar en defensa A la gente de Santa Inés Lo que van arriba Controla el flaco El número 12 Pero Uy, que bien salió De ahí Salió muy, muy bien Y ahora tiene que cambiar La pelota completa Vamos a jugarse atrás Como usted sabe Don Omar De repente Para entrar Hay que salir primero Retrocede Para que pueda salir Santa Inés Y así Generar espacios Exactamente Don Omar Se viene la gente De Guillermo Fuenzalida Que quiere Oye, bacán Don Omar Tiene fans Antonio Díaz Fan suyo Uy Tiene que boca Le llegaba de la cara A la gente De Guillermo Uy, mira Marco Otego Hoy entra Carlos Guillermo Fuenzalida En la línea caliente Es una caliente Le va a pegar al arco Gol 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 De Guillermo Fuenzalida Marco Otego Hoy entra Hasta la misma barba Del portero El portero La chico Pero no logró Y es el 2 a 1 Para Guillermo Fuenzalida Don Omar Si, hay que estar muy atento A cada posibilidad De gol Fuenzalida Lo tenía súper claro Don Omar Dígame Dígame Tengo Me equivoqué yo Tengo que admitirlo Es San Antonio Con el Con el británico San Antonio No Cabrera Cabrera Queda libre En esta pasadita Muchas gracias A nuestro amigo Rodrigo Luis Rodrigo Carvajal Olivares Hoy hablando De fan Don Omar En arte Un niñito Pasó por aquí Venía con el papá Le dijo Que era fan nuestro Así que nos dio la mano Estaba todo nerviosito Ahí en salud Ese es fan de verdad El otro Es un chiste Ojo que el arquero Don Omar Quedó con Adolorido Mira así que Con dolencias El portero Ya venía de antes Con la dolencia Sí De la jugada A la anterior Hoy en el marzo Aprovechar este ratito Y se lo hará la Isa Tremenda jugadora Del 4 Núcleos Navales Que se están preparando Fueron a jugar No sé si fue ella En todo caso Pero jugaron Contra Orompeyo El día domingo Allá en la Fischer Donde a usted le gustaría Y la transmitir pronto Donde ganaron Núcleos Navales 3 a 0 Un partido de preparación Para lo que es La copa de campeones femenina Que vamos a preguntar Mañana ahí al hombre Al nuevo presidente Si sabe O si hay alguna información De lo Que sucedió Exactamente Bueno y así es como Hemos llegado A los 21 minutos ya De este Segundo tiempo Oye el profe Willy También alto Que siempre nos está viendo Oye está complicado El arquero Pero se ve Un cambio Jugar de cancha Allá A lo mejor También puede jugar Al arco Quien sabe Oye Llegaron Con los bostezos Estiramientos Hay que tener cuidado Como un dato Para la gente De repente Llegan y te estiran Ojo que si puede ser Un desgarro Es estiramiento De dentro Lo puede empeorar Rasgar el músculo Más de lo que Podría haber sido Así que bueno Un cambio también Aquí en GF Afirman ahí El medio campo Está muy De dolorido El arquero Y me acabo De pegar El primer tiquitón Me dio frío Es como Que yo me pegué Recién el primer bostezo Y usted se pegó El transmillón Mira la Isa No te responde Igualmente Saludos para ustedes Muy buena transmisión Si Mañana llega El queque El queque El queso de cabra El gorrito Bueno el gorrito Que nos regaló La cabina No nos sirve Para el frío De uno Para el frío De las llaves Podría ser Para que no estén Tan en las Cuando uno llega Se me perdió La pelota La tiene el portero Don Omar Anda a mentir Está acá en la mitad De cancha Para recordar Que hizo el segundo Recién el cuadro Vivimos Fue en salida Y se escumbra Como Uy mira De la mano Un remolino Y se escumbra Como Líder Exclusivo Del torneo Y no lo puede Igualar Nadie Nadie lo puede Igualar mañana Porque De ganar De ganar Chilo Aria 9 Y de ganar Andamos Aria 11 10 Así que Queríamos Exclusivo El líder Y llevándose El primer pasaje A la copa De campeones Don Omar Que bien Toda la información Cuando Trata de salir jugando Santa Inés Víctor Pibes Carlos Vanna Ya para ahí Si Carlos Vanna Ojo Don Omar Que se viene Que viene a buscar El empare El cuadro De Santa Inés Que está con un jugador Menos O el flaquito Rápido Ojo Que llega el flaco Lo pasa Lo pasó Lo pasaba No es Tiro Saque de fondo Para Santa Inés Don Omar Y estamos ya Viviendo los últimos Víctor Se perdió el gol Pero a donde Lo puede ver El gol Después No Si lo puede Retroceder Ah Puede retroceder La imagen Aquí mismo La transmisión O Puede Después En Youtube Mañana Verlo Ahí En Youtube Telefútbol Cualquier jugada Que se quiera Revisar La gente Puede retroceder Y después Vuelve al en vivo Así es Ahí está Carlos Valas Buenas Oe Le dice Ahí empiezan Ya el tablón Virtual A saltar En estos últimos Minutos Ya estamos No Llevamos 24 Recién Todavía Hay muchos Paños Que cortar Y el arquero Estaba Muy mal Traer Ya Don Omar Se ve El portero Está aguantando No más Si Está aguantando Porque es macho No más Oye Omar Con el segundo gol De De GF Se fue la gente Quedó muy poquita Mira Si es verdad Si Para el lado derecho La gente De Santa Inés Ahí sigue Heroicamente Aguantando La baja temperatura A esta hora De la noche Donde está Como decíamos Ganando Por dos tantos Contra uno De GF Expulsado Un jugador De Santa Inés Le hizo un poquito Más simple La tarea Santa Inés A Guillermo Fue en salida Pero como te digo Todavía queda mucho paño Por cortar Todavía queda mucho Hay ojo Ojo Que se viene En velocidad Este flaquito Rápido Le faltó pincharse Un poquito Llega hasta la cocina Había girado bien Había girado muy bien Y en falta Y estilo Amarilla Amarilla Para el número Que no se ve 13 puede ser De Santa Inés 12 12 Muchas gracias Usted tiene Acaba No estoy mirando No La amarilla Fue el que estaba Adelante Don Omar Más allá Perdón Sí Está bien Gonzalo Lo llora Alegría Dice Vamos Santa Inés 90% Se están yendo La vara Sante Cartón ¿Quién puso? Víctor Pino Gonzalo Lo llora Dice Vamos Santa Inés El 90% Son los juveniles Que ganaron Con el comunal Malo El arbitraje Carlos Vara El arquero Carlos Vara Es el arquero De las Saludos Gran labor Cabros Saluda Víctor Pino Dentro de la broma Se está yendo La vara Son de cartón ¿Ese es tu amigo? Dice así Antonio Antonio No sé cuánto Después no va a poder Ver los partidos No Que lo vamos a terminar Bloqueando Sí Siguamos Tiene más Facebook Que el crack Ojo Que se viene El cuadro De Santa Inés Que quiere salir Que quiere ir a buscar El empate 2 a 1 Está cayendo Contra el puntero Y el saque lateral Nuevamente Para el jefe Don Omar Sí Esperemos que no entre En una baja El partido Por la falta El arquero Etcétera Porque Nos estábamos Entreteniendo alto Con un partido Bastante intenso Así que ahora Entró un poquito En un bajón Así es Don Omar Empieza a jugar Para atrás Santa Inés Empieza a abrirse El espacio Buscan la banda Uy La van a hacer Por el medio Ojo Que se puede venir El pase Por la banda Ahí está En profundidad La banda Un poquito largo Lo van a sacar En defensa Y no se complica Bueno Ahora se está complicando Un poquito Le dicen Sin foul Gira ahora Número 22 Elegantemente Elegantemente sale Pero le va a llegar A la gente De Santa Inés Uy Y viene el pase Al número 13 Ahí si quiere El 13 La recuperan En defensa Al jefe Ojo que le va a quedar Allá Ojo que le dio Quedó corta A Don Omar Hacen el 1-2 Toca y toca Y toca Y así se va Se va Don Omar Y saque de fondo Para el jefe Bueno Fue de salida Tiene que cuidar El resultado Porque es un resultado Muy al límite Exactamente Lo que decían acá Que la mayoría De estos jugadores De Santa Inés Son los juveniles Que ganaron En el comunal Que no se jugó Pero salieron campeones Los dos Flecha verde Y Santa Inés Una generación Muy buena Del sector acá De Santa Inés Que tiene que De a poquito Ir dando Sus frutos Ahora en adultos No sé Don Omar Si lo mejor Es que Subirlo A toda Primera Bueno Han hecho Muy buen Espectáculo Pero de repente Tiene que ser La subida Increchendo De a poquito Segunda A lo mejor No en tercera Pero si en segunda Después en primera Pero como te digo Lo han hecho bien hoy día Y contra el puntero Tener mucho oficio Mucha habilidad Mucho talento Y han aprovechado También su juventud Para correr Y tener resistencia Oigo Don Omar Aquí mi amigo Iván Alexis Dice que mañana Va a estar Con todo Esperando El partido Chile Obrero Andamos Mañana A contar De las 19 30 horas Y a la gente Que se venga temprano Porque mañana Como juega Levento No hay estacionamiento En ningún lado Así que nosotros Quieramos Las cuales Vamos a mostrar ¿Vamos a estar acá Don Omar? Más o menos 3 y media Por ahí 3 y media Bueno Pero podemos Quedámonos acá No, no Hay que trabajar mañana Imposible Ojo Don Omar Que se viene el tiro libre Quiero meter al área La gente Del Guillermo Fue en salida Que lo está ganando Y se está quedando ahí En la cima Está quedando en la cima Y es la primera opción De meterse en la Copa de Campeones Año 2022 Don Omar Porque se viene el tiro A la entradita del área Lo sacan Nomás La saca La gente Del De que viste De negro Del GF Uy, qué buena Era muy bueno No, es muy bueno No lo había visto El último de acá Del Guillermo Fue en salida Se viene el área Falta, falta, falta La falta Y tarjeta amarilla Para el Jugador 29 Me parece Del GF Así es El 17 Los negros Es un pitbull Ahí está el 17 Los negros Lo tengo en vista Oiga Don Omar Me dio frío Se fue Don Tomás también No, Don Tomás Debe estar durmiendo ya Estaba con Chor No, no Dice que ha dormido Qué tarde Si te ven Te lo ponemos a conversar Nos dan Las tantas de la noche Ojo Don Omar Que se viene el cuadro De Santa Inés Me tuve que parar Porque me dio frío No sé si es la verdad Se puso el agua A pesar que hoy día Hizo calor Hizo mucho calor hoy A esta hora de la noche Ya Cuando estamos ya Bordeando Las 10 de la noche Con 30 minutos Bordeando Cuando hay marca fuerte En ambos equipos Sí Pero a pesar de todo Que está cayendo Y todo Santa Inés no baja los brazos Que está con un jugador menos Así La tónica Igual que el partido anterior Con el bosque Lo empataron El bosque no empató ¿Verdad? No, perdió No me refiero Uy Mano 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 Don Omar El árbitro no dice nada Oye que Ya Ojo que se viene La gente de Santa Inés Y coro Uy Don Omar Don Omar No voy a hacer La gente puede revisar Exactamente No voy a hacer No voy a hacer Hablar del árbitro Porque como Voy a tener que enfrentarme O sea no enfrentarme Sino jugar contra Jugar contra Me van a tener que arbitrar Así que Pero yo veo una mano clara Y la mano Dice Víctor Pino Ah también la vio Ah también la vio Y la gente que está aquí al lado Nosotros ¿Vieron la mano? No No la vieron No 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 Dicen que no Dicen que no Y empezó la cumbia Don Omar Empezó la cumbia Empezó Que buena la cumbia Estuve escuchando cumbia Don Omar En la micro Bueno andar en micro De repente Falta no más Tiro libre Para el elenco Del jefe Que está haciendo la tarea Que se está llevando De los tres puntos Y se está consolidando En la punta del torneo Y tiene que estar La barra del jefe Allá Don Omar En el extremo Izquierdo De la galería José De Don Omar Danilo dice ¿Hasta cuándo ese señor Arbitra? Oye si es un desastre Un desastre ¿Lo dije o lo pensé? O parece que leí mal Que leo medio borroso A lo mejor nos dijo el señor A ver Déjeme Déjeme ver mi monitor Oye mi monitor Cada vez está más lento No dice No es que tengo un respeto Contra los payasos Así que Vamos con este tiro libre Tiro libre para la gente Del Guillermo Juan Salida Que la va a meter No le salió mal Pero no le salió mal O sea Le pegó mal Pero no le salió mal Porque ahí está Llevando el balón La gente del cuadro La deja salir La deja salir Y el lateral Para el cuadro De San Oye un saludo Al sindicato de payasos Que tuvimos en el circo De los dinosaurios Con las niñas En el verano Espectacular Los payasos Del circo De los dinosaurios Ojo que se viene nuevamente El cuadro de Santa Inés Oye que le hizo una bonita Le hizo una falta Falta justo En donde se divide El campo El juego Donde comienza el partido Y el tiro Tiro libre Para el cuadro De Santa Inés No sabemos Si Santa Inés Lo puede empatar Llevamos 32 minutos Ojo que se venía Ojo que Oye Omar Cortecos No es por nada Pero está Claramente adelantado Nosotros aquí Somos imparciales Y se han equivocado Demasiado En este partido Es como la tónica Que los jueces de línea Son como No sé Lánguidos Dice el reglamento Bueno Yo tengo Bueno El señor Carlos Méndez Desde el bandera Fuimos muy amigos Ahora no tanto Siempre me decía Que el asistente Tiene que estar Dos a tres metros Sobre el último defensa Y para ellos Hay que correr Bueno Corramos Si hay que correr Y si no quiere correr Relate Pero como te digo En este caso Bueno Usted está viendo La imagen de la pelota Está bien Porque el último está ahí Y él está dos metros sobre Ojo que le pega el arco Desviado Ahora ya se puso en línea Con el último Ahora está mal Pero son cositas técnicas Son cositas técnicas Que tienen que Que trabajarla Y saca el problema Ojo que es Ojo que es Oh mano Uy mano Ahí sí Ahí sí Era Era No era Como se podía decir Amarilla Era como se podía decir No se podía no ver Pero el asistente Que estaba por acá Dice Marcos Antonio Cajardo Dice son la misma eterna Que arbitró Angamos Cabrera Son nefastos No lo dije yo Ojo que se viene Tiro libre Para el cuadro De Santa Inés Que lo va a meter A la chica Pero la ganan nomás Oye tan buenas Las cumbias No lo dijo usted Y tampoco mandó Un whatsapp por interno Para que lo escribiera Y empiezan a especular Ahí ¿Qué cosa? ¿Aquí era nefasto? Eh Ah no, no No, no Pero el que fue Cabrera En primera Fue Cabrera en primera Donde perdió Andamos ahí Con el Cabrera En primer adulto Es el partido Que ha perdido El decano No va a lanzar Pero está apretadito El torneo No va a lanzar Yo creo que Bueno Se escapa un poquito YF A tres puntos Del Del que podría quedar Mañana Si es Andamos si gana O a cuatro Si sería Si llega a ganar Eh Chilo Obrero Así que tampoco Es una Una Es una cuenta de ahorro Si Es una cuenta de ahorro Para 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 No la asegura Tampoco nada Pero bueno Aseguraría en el peor De los casos Yo creo que los partidos Que quedan En Una pre Una pre Copa de campeones Me imagino yo Pero todavía queda Muchos años por cortar Y esto Se ve buena Con esta Ojo Demasiado larga Demasiado larga Pero mira Ojo Que llegaba Y el saque De fondo Era muy buena Don Omar Si Que lástima Cambio Con lo que les ha costado Urdir jugadas Bueno Un pase desmedido Y saca en el fondo Fue en salida Exactamente Y se prepara un cambio Va a salir el 6 Veo a la distancia Oye El informante Se quedó dormido No sé Se tiene que haber ido Mucho frío Ahí está entrando Oye si Está muy helado Dos cambios Dos cambios Se vuelan en Santa Inés Juegos de Santa Inés Son dos cambios Y mañana se viene bonito Mañana se vienen dos jornadas Y a la gente Que quiera venir a la cancha Mañana Venganse temprano Bueno Los que vengan en auto Venganse temprano Porque mañana juega Lever forever Y el lunes ¿Qué pasa el lunes? El lunes El debut de Telefútbol En la Asociación de Fútbol Viña del Mar Directamente del estadio Del complejo Deportivo de Gómez Carreño ¿Qué divisiones? 35 y 45 Villadulce Versus Condor Don Omar Ah yo pensé que era 35 y 42 Ah puta no me complique Es lo mismo Ojo que le queda la segunda No hay segunda Si en primera Y se viene la contra Se genera la contra Para el cuadro de Santa Inés Ah y se equivocan De repente eso mismo Puede ser solamente Falta de experiencia Ya que es un equipo Casi casi juvenil Si falta de experiencia En ese tipo de jugadas Que no 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 la terminan bien Villadulce Me dice Acaba de ingresar El Paz o el Gara En el GF Ojo que se dijo Mira que le hizo bonita Le va a pegar al arco Le rebota en defensa Se viene Santa Inés Se venía Santa Inés No se viene Uy que la hizo bonita La hizo de Playstation Se viene nuevamente El cuadro de Santa Inés Tiene que apreciar la velocidad De sus laterales De sus volantes Ay Omar Se ha equivocado Varias veces así Es como te digo La falta de experiencia Es la que Se podría decir Se repite el mismo error Le lleva O los lleva A cometer errores Que a lo mejor Con un par de años más No los cometerían Con más experiencia Mira Tomar Dice Francisco C. Liberón Tremenda labor Que desempeñan Acompañando el Fútbol Amateur Muchas gracias Estimado Gracias a ustedes Por seguir La señal de Telefútbol Y dice Y Víctor Pino Dice Ahí está el queso Que pesado Bueno después De las turbas Lo más turba Que más Oh que buen pase Ojo Ahí está el flaco Ese flaco Retrocedió un poquito Con el tema De la expulsión Del jugador Que tuvo Porque es muy interesante Mira Lo toma arriba El saque lateral Oiga el amigo Que le estaba diciendo De los árbitros Se vienen cambios Se vienen cambios Así que los que quieran Mejorar el arbitraje Vayan al Capacitación gratuita No, no sé Si sea gratuita Pero de los árbitros Hay varios Hasta caqueo Está el profe Caballería En Quilpue Los mismos profes Que están acá Ojo que se van Ojo mal Que se venía Sante Inés Me ha gustado Sante Inés No más Si No sé Demostrado Muchas cositas buenas Mucho oficio Mucho pelearla Solamente La puntada final El pase final No más Ojo de lo mal Que se viene Nuevamente El cuadro De Guillermo El portero A quemarropa Saca lo que era El tercero Para el jefe Don Omar Porterazo también Sí Seguramente De estar todavía Lesionado No Y el error Del primer gol Pero a pesar de todo Se ha levantado Y ha atajado Más de alguna Muy difícil A ver Hay reclamos Ojo Ojo Allá Empujones Pero me ha encantado El equipo Bueno Guillermo Pensaría Por algo Es el puntero Del torneo Pero Sí Me ha gustado El Sante Inés Lo que he visto Hoy día Van a lamentar Ese primer gol Así es Don Omar Ojo Que se viene El pase en profundidad Se viene La gente Fue en salida Falta 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 Señores Y es tiro libre Para Guillermo Fue en salida Mira el 10 No no Yo la pesco Yo le pego Yo quiero pegarle Esta distancia Se puede Venir El tercero Mira Don Omar Dice Saludos a mi familia De la Quienes Sobre todo al capitán Mi tío Alexis Cariega Un crack Francisco C. Liberón Oye Hablando de arquerazo El tapadón Que se pegó recién El chico de acá Pero Bueno Este chico Debe ser muy joven Así que puede ser Un crack Como Cariega Porque no Don Omar Me parece que el 10 Es zurdo Me parece que es zurdo Me parece que Estoy mirándolo Atentamente De aquí de la distancia Hay como 5 Como dicen Hay 5 actores Para una escena Todos le quieren pegar De ahí Es que está frente A sentenciar el partido Pato Vergara Dice Ricardo Vergara El hermano Vergara Saludos a la familia Vergara Mira dice acá Gracias a los dos penales Que no le cobraron Al Langamos Contra San Guillermo Contra Guillermo Fuencina Prepáremonos A ver Le va a pegar Al arco Sobre la barrera Gol 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 Marco Ortiz Godoy La pidió Se la quitó Los otros 4 compañeros Y le pega Voy a hacer un tremendo Golazo Marco Ortiz Godoy Y es el tercero Para Guillermo Buen salida Que ya pone las cosas Del orden Legítimo Golazo 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 Barato ¿No? ¿Qué fue? El 10 Dice Víctor Pino Aguante Santinés Negro Caviedes Que le va a tocar De votar El Negro Caviedes Director técnico De la Senior Y de la tercera Del Canal Bill Que juegan Contra el Bandera Ni más ni menos Ojo Ni más Ni menos Ojo Que se viene Santinés Que quiere buscar El golazo Ojo Que se viene Santinés Que controla En tres cuartos De campo Pero mire Como te digo Yo creo que La misma juventud Le comete Darte cuarteléboles Ojo Que se viene El cuadro De Guillermo Fuenzanida Le pega ¡Oh! El portero Nuevamente El portero La saca El tiro De esquina Bar Que ha atajado Harto Ha atajado Bastante El pequeño Arquero De Santinés Desea No sé Que dijo Que lo hizo El tiro libre Sí Fue el número 10 Ah Fue el número Día Dice Le tiré Muchas flores Y se lo comió El arquero No No sé Si se lo Fue bien colocado Fue bien colocado Si No Cuando ya estamos En tiempo Cumplido Estamos en 42 De este segundo Tiempo Profesor Jugando los descuentos ¿Cuánto influyó La expulsión Del jugador De Santinés Cuando iban a uno Sí Pero también Mérito de Defensa Lidia Que supo Manejar Las riendas Del partido Demostrando su experiencia Cuidado Ojo Que se viene Que busca el cuarto El cuadro Del GF La saca Largo 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 Y terminó Dejaron De correr Dejaron De jugar En el estadio De Santa Inés El cuadro Del Guillermo Fue en salida Se queda Como líder Absoluto Ganando por Tres tantos Contra uno Santa Inés Hicieron un buen partido Muy buen partido Bueno Yo voy a Despedirme Por supuesto De la gente Porque hay que hacer La cortita Porque empiezan A apagar las luces Y ahí dejan la escoba Y agradecer a la gente Que nos siguió Más de Tuvimos un pic De 107 108 personas Incluyendo a nuestro amigo Antonio Díaz Claro No se acuerde más de él Así que Vamos a agradecer A más de 100 personas Que nos vieron En esta transmisión Vamos a leer El último mensajito Don Omar Para que La gente No se quede Gonzalo Loyola Alegría Bien ganado De GF Malo El arbitraje Los jóvenes De Santa Inés Tienen que seguir Trabajando Y agarrar la experiencia Excelente Transmisión Don Omar Me despido Muchas gracias A la gente Y mañana estaremos Por supuesto Desde acá mismo Para llevar Dos tremendos partidos Templanito Templanito A las 7.30 El cuadro de Chilobrero Se enfrentará A Angamos Y en partido De fondo Británico Siempre fui del British Versus El cuadro De San Antonio Así que muchas gracias A la gente Que nos siguió Muy buenas noches Don Omar Algo para sumar No, no También sumarme Los agradecimientos Por la transmisión Y bueno Mañana vamos a estar Igual que el día De hoy Así es que Nos vemos A todos Una cosita No sé quién será El turno mañana Sería maravilloso Si nos pueden enviar Por whatsapp Obviamente que nos contacten Por interno Las formaciones Los cambios Así hacer un poquito más Ágil La transmisión Eso normal Muchas gracias Buenas noches a la gente Buenas noches